Y el viernes 11 de marzo está todo listo para Vendimia para todos, la otra fiesta esperada aquí en la provincia de Mendoza que la verdad que tiene de todo, va a ser una noche espectacular con 4 DJs que van a formar parte del gran espectáculo junto con un gigantesco staff de actores, bailarines, acróbatas, artistas aéreos y muchos van a estar y muchas ligeros de ropa, cuerpos pintados la verdad que el show promete y promete mucho pero creo que el plato fuerte termina siendo la gran figura que va a estar presente allí en Vendimia para todos estamos hablando nada más ni nada menos de Jimena Barón, ella le va a poner el broche de oro a esta gran noche de Vendimia para todos por supuesto elección de todos los reyes y Jimena Barón que va a estar presente allí las entradas ya están en venta en entradaweb.com.ar allí pueden adquirir las entradas, hay de diferentes precios así que la verdad esta promete ser una gran pero gran noche que además esta Vendimia se va a llamar la vuelta al origen ¿por qué? porque vuelve al Auditorio Ángel Bustelo y además va a tener una conducción bastante rara una conducción inteligente, de inteligencia artificial, vamos a ver exactamente de qué se va a tratar esta conducción de inteligencia artificial una noche muy extensa, muy divertida que promete y promete mucho llega Vendimia para todos 11 de marzo allí en el Auditorio Ángel Bustelo los e...